Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 55 de Todo por mi hogar, temporada 2. Este capítulo comienza con Asiye intentando tranquilizar a su hermano, mientras él le sigue gritando a Zengul, déjanos en paz, vete, no te queremos volver a ver. Ogulyan, muy sorprendido, le pregunta a su primo, ¿qué estás diciendo? Ivy que responde, está claro, ellos quieren que nos alejemos. Homer se levanta y dice, la única que quiero que se vaya es Zengul, ella responde, hasta ahora pudimos ver tu verdadero rostro, desde que te aliaste con esa mujer ya no eres el mismo, ni siquiera nos quieres. Asiye asegura que eso no es cierto y Homer añade, cuéntale a tus hijos lo que planeabas hacer, ella responde, lo haré, pero lo que hiciste después de enterarte que podían quedarse en nuestra casa no tiene justificación, te convertiste en un salvaje. Homer asegura que por su culpa ha perdido la cabeza y dice, no necesito la casa de nadie y se va. Asiye antes de retirarse les comenta a sus primos que fue Zengul quien pidió que los desalojaran del gallinero y que quería dejarlos en la calle. Ogulyan impactado le pregunta a su madre, ¿eso es verdad? Ella se queda en completo silencio. Mientras tanto en el despacho de Akif vemos que Susan le ha mentido y le dijo que cuando entró encontró la caja fuerte abierta y se asustó. Él la revisó y se alivió al ver que todo estaba en su lugar y la cerró. Akif pregunta, ¿entonces por qué habías venido? Ella responde, te estaba buscando. Él sonríe y dice, imagino que me extrañaste después de estar tantos días en prisión. Ella algo nerviosa responde, así fue. En casa de Zengul vemos a Ogulyan discutiendo con su hermana y madre, pues él no puede entender cómo ellas pueden ser tan crueles e insensibles con sus primos. Sin embargo, ambas defienden su posición y él solo decide quedarse en silencio, pues ya no sabe qué más decir. En la noche, Ivy que se encuentra con su padre por las calles. Él se emociona al verla, la abraza fuertemente y le dice que la ha extrañado mucho. Ella está realmente molesta y solo responde, creo que ya no te hacemos falta, estás felizmente acompañado de tus sobrinos. Él le pide que no diga eso, le recuerda que haría cualquier cosa por sus hijos y le pide que conversen un rato. Ella responde, los problemas no se pueden solucionar hablando. Él dice, sabes que recién me divorcié de tu madre, no puedo ir a casa en estos momentos porque ella está muy tensa, pero puedes visitarme en el restaurante, yo siempre estoy ahí. Ella responde, ese es el problema, siempre estás junto a esa mujer, supongo que lo único que nos queda es encontrarnos casualmente por las calles. Ella se va y él queda muy afligido. Omer llega a casa de Zengul y habla con ella y su primo. Él se disculpa por lo ocurrido en la tarde y dice, perdí el control, no debía hacer algo así, realmente lo siento. Oguljan responde, no te preocupes, lo importante es que reconoces tu error. Zengul por su parte le dice, no es tan fácil, destruyes todo, me gritas y me exiges que me vaya, no puedes hacer algo así y luego venir como si nada, no acepto tus disculpas. Oguljan sorprendido le pregunta a su madre, ¿en serio? Ella responde, todos obtienen lo que se merecen. Oguljan dice que está exagerando, pero ella le pide a Omer que se vaya de su casa, pues ya no son familia. Omer se retira y Oguljan molesto le pregunta a su madre, ¿realmente era necesario todo eso? Ella responde, me divorcié de tu padre, ellos ya no son mis sobrinos, ahora sabrán lo que es enfrentarse a mí. Y sale de casa furiosa, unos segundos después vemos a Omer en casa con sus hermanas y Zengul. Él les está contando lo sucedido con Zengul y en ese momento se dan cuenta que la luz se apaga por completo. Emel se asusta y Zengul la abraza. Así y Omer salen y se encuentran con Zengul y Oguljan. Él le pregunta a ella, ¿tú cortaste la electricidad? Ella responde, y el agua también, pagarán por destruir a mi familia. En ese instante llega Ibique y entra con su madre a casa. Los hermanos Erén quedan muy desconcertados. Al día siguiente vemos a Zengul y Omer lavando los platos con agua que él logró recolectar en la mezquita temprano. En ese momento salen a Ibique y Oguljan de casa para irse al colegio, pero la policía llega en ese instante y todos quedan algo preocupados. Zengul sale y observa todo a lo lejos. Uno de los hombres les informa a los hermanos Erén que recibieron una denuncia de que ellos tienen retenida a una mujer mayor allí y que le robaron todo su dinero. Zengul sale y les dice a los policías que eso no es cierto, pero Zengul se acerca y les comenta que ella sufre de la memoria, así que seguramente no sabe lo que está hablando. Así ya le pregunta a Zengul, ¿tú hiciste esto? Ella responde que sí y Zengul se enfrenta a Zengul diciendo, no interfieras en los asuntos que no te corresponden. El policía le pregunta a Zengul, ¿entonces vives aquí por tu propia voluntad? Ella dice que sí y asegura que está completamente cuerda. También le comenta que no hurtaron su dinero y que la única que está loca allí es Zengul. Ella se sorprende al escuchar tales palabras y el policía le pide a Zengul que no vuelva a realizar denuncias innecesarias. Omer no puede evitar sonreír, pues Zefgi los ha salvado y Zengul regresa a casa muy molesta. Ibique y Oguljan se encuentran con Onul por las calles. Ella los detiene y les comenta que su padre está muy triste, ya que no ha podido reunirse con ellos últimamente. Incluso les dice que varias veces lo ha encontrado con los ojos llenos de lágrimas, pues se siente realmente mal. Ibique responde, ¿y qué podemos hacer? Él decidió irse de casa. Gonul dice, ¿pueden ir a compartir con él un rato en el restaurante? Puede ser esta noche si lo desean. Puedo prepararles una gran cena y así lograrán compartir en familia. Ibique se aleja muy molesta. Yoguljan, conmovido, le asegura a Gonul que asistirá, pues le preocupa a su padre. Zengul está en casa hablando por teléfono con Nebahat, quien le comenta que ya ha depositado en su cuenta su salario. Ella le agradece y cuelga. Cuando se da la vuelta, se encuentra con Zefgi, quien sostiene en sus manos un cuchillo, y le dice seriamente, si vuelvo a ver que estás tratando de hacerle daño a los chicos, te destruiré. No me hagas enojar, te arrepentirás. Zengul, confundida, responde, ¿no pareces tener ningún problema con tu cabeza? ¿Acaso estás fingiendo? ¿Estás jugando? Ella dice, soy un agente especial. Los extraterrestres me enviaron para proteger a los chicos. Si no los dejas tranquilos, te enviaré a Mercurio. Ella se va, y Zengul queda muy pensativa, pues no entiende si realmente Zefgi está mintiendo o no. Susan, Asiye y Omer están reunidos en la cafetería del colegio. Ella se ha disculpado con Asiye por haberla invitado a su casa para que se reconciliara con su prima. Ella responde que no hay problema y le pide que no lo vuelva a intentar, pues claramente eso no funcionará. En ese momento, Susan recibe un mensaje de texto y queda muy pensativa. Omer pregunta, ¿ocurre algo? Ella responde, mis tíos de Londres han venido a visitarme. Ellos me han invitado a cenar con mi novio, pues quieren conocerte. Él se pone un poco nervioso y no sabe si aceptar, pero Asiye dice, solo es una cena, nada malo pasará. Él está de acuerdo y Susan lo abraza muy emocionada. Zengul y Gilmille llegan a la inmobiliaria. Ella le entrega el dinero del alquiler de la casa al hombre y él dice, te dejé en claro que el propietario no desea que vivas allí. De hecho, me comentó que replanteó su decisión y ha decidido alquilarle el lugar a otra persona. Zengul, completamente furiosa, le dice, no me interesa nada de eso. Yo no me iré de casa y nadie podrá desalojarme. Espero que no olvides eso y sale con su amiga, quien está un poco nerviosa. Zengul le pregunta, ¿ocurre algo? Ella decide contarle que Gonul es quien está interesada en dejarla en la calle. Zengul queda realmente enojada. Zengul llega al restaurante llena de ira y le grita a Gonul, ¿quién te crees tú para intentar desalojarme de la casa? Orhan la toma del brazo y la lleva hasta la salida, pues hay muchos clientes presentes. Zengul logra soltarse y Gonul le dice, no entiendo de qué estás hablando. Ella responde, por supuesto que sí. Tú hablaste con el agente inmobiliario y le exigiste que me dejara en la calle. Orhan queda sorprendido y le pregunta a Gonul, ¿eso es cierto? Ella responde, tenía que hacerlo. Zengul le pidió al hombre demoler el granero. Deseaba que tus sobrinos se quedarán sin un techo, solo intenté protegerlos. Quería asustarla y que de esta manera se arrepintiera de su decisión. Orhan impactado le pregunta a Zengul, ¿realmente hiciste eso? Ella responde, sí. Para que puedas vivir con ellos, ya no son mis sobrinos, no tengo por qué cuidarlos. Él muy desconcertado le dice, realmente no te entiendo, cada día haces algo peor. ¿Qué clase de persona eres? Tu maldad es increíble. Zengul solo le advierte a Gonul que no logrará deshacerse de ella y se va. Ya es de noche. Omer y Susan se han reunido a cenar con los tíos de ella. La mujer le pide a Omer que le cuente un poco sobre su vida y él dice, mis padres fallecieron al igual que mi hermano mayor. Tengo una hermana gemela y una hermana más pequeña. Vivimos los tres ahora. Ella le da sus condolencias y el hombre le pregunta, ¿tienes trabajo? Susan es quien decide responder. Él se quedó a cargo del negocio familiar y cuida de sus hermanas mientras termina sus estudios. Estoy realmente orgullosa de él. Omer queda sin palabras ante tal mentira. Y la tía pregunta, ¿de qué se trata el negocio? Omer responde un poco indignado. Realizo cualquier tipo de trabajo. No me avergüenzo ante nadie. Ellos se quedan en silencio sin entender muy bien a lo que se refiere y Susan decide seguir diciendo. El próximo año Omer estudiará en Estados Unidos. Ellos lo felicitan y él se queda sin palabras, pues Susan no ha dejado de mentir. Al mismo tiempo vemos a Orhan Asiye Yogulyan cenando en el restaurante de Gonul. Aibike decidió no asistir, pues se excusó diciendo que tenía muchos trabajos pendientes. Los tres pasan una agradable velada e incluso se toman una foto. Tan solo unos segundos después vemos a Aibike frente a la ventana observándolos. Ella no puede evitar llorar y dice, nadie nota mi ausencia. Y se va muy afligida. Luego vemos a Susan y Omer discutiendo afuera del restaurante donde cenaron con los tíos de ella. Susan se disculpa por haber mentido y asegura que no lo hizo con mala intención, pues lo único que no quería era que tuvieran algún prejuicio hacia él. Omer responde molesto. No tengo nada que esconder de nadie. Soy quien soy y no me avergüenzo al respecto. El hombre del aparcamiento llega con el auto de Susan y Omer dice, yo me iré a casa de la misma manera que vine a este lugar, en bus, y se retira. Ella queda muy triste. Al día siguiente vemos a los hermanos Serén reunidos en el granero con Sefgi. Omer está un poco tensionado, pues hoy es el cierre del año en el colegio y no tiene ninguna prenda que le guste. Sefgi le pide a Emel que revise en un maletín que Ismael llevó la noche anterior y todos se sorprenden al ver ropa elegante. Ella les dice que pueden usar lo que esté allí y ellos le agradecen. Pocos minutos después, Asiye y Omer se han estrenado la ropa. Ellos se despiden de Sefgi y su hermana, pues como Asiye es la representante estudiantil, debe ir al colegio más temprano y organizar todo. Al salir, se encuentran con sus primos. Ogulyan los halaga porque se ven muy guapos, pero Ibi que por su parte se enoja y entra a casa. Ella muy molesta, le dice a su madre. Asiye y Omer supuestamente no tienen dinero para nada, pero sí usan prendas bastante elegantes y costosas, mientras que yo no tengo nada nuevo. Sengul se conmueve y le pide a su hija que la acompañe a un lugar. Ella, intrigada, acepta. En el restaurante de Gonul la vemos a ella hablando con Orhan. Él le agradece por la cena que preparó anoche para su familia y dice, realmente eres una gran persona. Has estado para mí estos últimos meses, no tengo cómo pagártelo. Ella pregunta, ¿realmente no sabes por qué he hecho todas esas cosas? Él, un poco confundido, responde, ¿a qué te refieres? Ella dice, soy una mujer solitaria. Solo tengo a mi hija, quien vive a miles de kilómetros de distancia. Transformaste mis días grises en claros y ya no me siento tan sola. Él se pone algo nervioso y ella sigue diciendo, tú me gustas mucho. Orhan queda impactado. Gonul le da un beso en la mejilla y se va. Él queda sin palabras. En el colegio se están llevando a cabo unas olimpiadas de fin de año. Los chicos están divididos en dos equipos. El azul está conformado por Tolga, Emir, Ozgea y Vikeyogulyan. Esto porque ella no quería estar en el mismo grupo de su prima y él no quería dejar a su hermana sola. Por otra parte, el equipo naranja está conformado por Omer, Susan, Doruk, Asiye y Berg. La primera competencia inicia. Ellos deben halar una cuerda de cada extremo y el grupo que pase la línea será el perdedor. Ambos equipos halan con todas sus fuerzas y finalmente los vencedores son los azules. La segunda competencia inicia es una carrera de costales. Aibike y Asiye se enfrentan para definir el ganador y ambas dan lo mejor de sí mismas. Sin embargo, Aibike cae y Asiye intenta ayudarla a levantar, pero ella se niega a darle la mano y finalmente es Asiye quien gana. Por otra parte, vemos a Aibike bajada en casa de Akif. Ellas aprovecharon que Susan lo ha llevado a almorzar para distraerlo e intentar entrar, para poder tomar los documentos que tanto están necesitando y lograr incriminar a Akif por todos sus actos ilegales. Sin embargo, el jardinero se da cuenta de esto y llama por teléfono a Akif para informarle que dos personas están intentando ingresar. Él se preocupa y le comunica a Susan, quien se pone nerviosa, pues sabe que se trata de ellas. Ayla y Nebahada han logrado abrir la puerta con la llave que Susan dejó escondida para ellas, pero justo cuando están por ingresar, el jardinero se acerca y pregunta, ¿quiénes son ustedes? Ayla miente y dice, soy la hermana de Akif, he venido para darle una sorpresa. Él les cree y ambas entran. En ese instante, Nebahad recibe un mensaje de texto de Susan, quien le informa que van en camino a casa, pues el jardinero le dijo a Akif que alguien estaba intentando entrar a casa. Ellas se preocupan y empiezan a buscar el documento rápidamente. Pocos minutos después, ellas logran abrir la caja fuerte y se dan cuenta que está completamente vacía. Ambas quedan muy desconcertadas y deciden irse, pues no desean ser encontradas allí y terminar en un problema. Desafortunadamente, al salir, se encuentran con Susan y Akif llegando. Ellas, nerviosas, fingen que Nebahad se ha embriagado y Ayla dice, no pude detenerla. Ella quería venir y arruinar todo el lugar. Las tres empiezan a discutir y Nebahad no deja de culpar a Susan por haberle quitado a su marido. Ella intenta defenderse y él no lo soporta más, así que las deja solas y entrar a casa. Ellas aprovechan para contarle a Susan que la caja fuerte estaba vacía y ella, algo pensativa, les comunica que Akif está creando una empresa a nombre de Doruk. Seguramente está ideando nuevos planes. Nebahad se preocupa, pues no quiere que su hijo esté involucrado en estos temas. Susan les pide que averigüen al respecto y ellas se van. Nuevamente en el colegio vemos a Doruk y a CJ interpretando una alegre canción frente a todos los estudiantes. Susan y Homer están bailando muy contentos, pues finalmente se han reconciliado después de lo ocurrido con los tíos de Susan, ya que ella les contó la verdad y él le agradeció al respecto. Por su parte, Ibike y Berg están distanciados. Ella no ha querido hablar con él, ya que Berg pasa tiempo con Doruk, a CJ, Homer y los demás, y esto a ella no le agrada para nada. Cuando la canción finaliza, vemos que Ibike se retira del lugar. Asiye se da cuenta y decide seguirla. Ellas hablan por los pasillos y Asiye le pregunta seriamente, ¿cuánto más durará todo esto? ¿Realmente te sientes feliz así? Ella responde, no actúes como si yo te importara. Ella dice, por supuesto que sí. Ella responde, todos están bastante felices sin mí, no hace falta que esté en sus vidas. Asiye dice, te equivocas, eso no es cierto. Ella responde, por supuesto que sí. Yo siempre estuve a tu lado frente a cualquier inconveniente que se presentaba, estaba de tu lado sin importar las consecuencias, pero eso no te importó y ahora vives tranquilamente. Ella dice, yo hice lo mismo por ti, estás siendo muy injusta conmigo. Ibike responde, mentira, lo único que te importa es que todos te quieran. Asiye asegura que eso no es cierto y dice, mejor me voy, está claro que no se puede hablar contigo. Ibike la detiene y la ala del brazo mientras le grita, ¿qué es lo que quieres de mí? Asiye intenta soltarse y dice que no entiende a qué se refiere. Ellas forcejean un poco y finalmente, Ibike se golpea fuerte contra el stand de vidrio, donde estaban los premios que se entregarían más tarde a los estudiantes por el fin de año. Asiye se preocupa y se da cuenta que la cabeza de su prima empieza a sangrar. Ella le pide a Ibike que reaccione, pero ella no abre los ojos. En ese instante llegan Ogullam, Berg, Doruk y Omer, quienes quedan sin palabras al ver a Ibike inconsciente. Es así como termina este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.